El quiseañero Víctor Alexis, fuerte el aplauso para él. El quiseañero Víctor Alexis, fuerte el aplauso para él. El quiseañero Víctor Alexis, fuerte el aplauso para él. El quiseañero Víctor Alexis, fuerte el aplauso para él. El quiseañero Víctor Alexis, fuerte el aplauso para él. El quiseañero Víctor Alexis, fuerte el aplauso para él. El quiseañero Víctor Alexis, fuerte el aplauso para él. El quiseañero Víctor Alexis, fuerte el aplauso para él. El quiseañero Víctor Alexis, fuerte el aplauso para él. El quiseañero Víctor Alexis, fuerte el aplauso para él. El quiseañero Víctor Alexis, fuerte el aplauso para él. El quiseañero Víctor Alexis, fuerte el aplauso para él. El quiseañero Víctor Alexis, fuerte el aplauso para él. El quiseañero Víctor Alexis, fuerte el aplauso para él. El quiseañero Víctor Alexis, fuerte el aplauso para él. Carmen, ¿quién es que son tus labellos? ¿Con quién es que son tus labellos? Carmen, tengo una mirada más sentida y a la esposa de mi vida Carmen, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Carmen, ¿quién lo sabe? ¡Aquí! ¿Quién lo sabe? Carmen, ¿quién lo sabe? Carmen, ¿quién lo sabe? Carmen, ¿quién lo sabe? Carmen, ¿quién lo sabe? ¡Aquí! 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 Carmen, ¿quién lo sabe? Carmen, ¿quién lo sabe? ¡Aquí! 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 ¡Uню! Carmen, ¿quién lo sabe? ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Yo? ¡Es mí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!